Marzo, como siempre antes de presentarlo de hoy, nos vamos a descanso de Semana Santa y volvemos con toda. Y viene la primera sesión después de Semana Santa, ese martes, que no recuerdo que fecha es, martes 7, viene Jorge Jesús Luaga, profesor de Astronomía de la Universidad de Antioquia, y se llama el Universo de Pi. Y el día jueves viene Nicolás Pinel y nos va a hablar de astrobiología, eso es lo que hay esa semana después de Semana Santa. También pasan dos tarritos como siempre, uno tiene unas carcas para que cojan y se lleven, y el otro es el tarro del aporte voluntario con el que sostenemos lo doy porque quiero. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Marcela Rondón, que es ingeniera sanitaria, especialista en medioambiente y bioinformática, y se llama Mapeando Ando, de los SIG al mapa, o del mismo modo y en sentido contrario. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti y todo tuyo. Hola, antes de empezar, no sé, aquí hay alguien que esté en la onda de los sistemas de información geográfica, o todos son como por curiosidad nada más. Sí, sí, hay gente que sabe, bueno, no me voy a hacer calma. No mentiras, pues como para saber, igual no me voy a poner como a meterme muy en la parte técnica, sino que como ahí por encimita, y siempre me gusta como personalizar la jerga, entonces me va a quedar mal. Bueno, entonces ahora el asunto de los SIG, pues muchas veces uno habla y pregunta a la gente, ah, sí, ¿qué? ¿de qué estoy hablando? Sistema de información geográfica, ¿cierto? Pero vos le decís a cualquier persona, Maps, Google Maps, Google Learn, ah, sí, 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 todos, sí, creo que Twitter, yo no tengo Twitter, creo que en Twitter también como que se pueden hacer, no sé, una cosa rara, así, leí por ahí algo en internet, entonces ya todo el mundo con los dispositivos que andamos, todos tenemos GPS en el teléfono, que no son pues de precisión para irte a hacer un trabajo ingenieril, pero están ayudando en que se posicione por lo menos la importancia del dato geográfico. Nos estamos empezando a ser como conscientes de esa localización, de ese lugar que tenemos en el mundo, de esa posibilidad de describirnos en términos de coordenadas y ubicarnos espacialmente. Entonces los sistemas de información geográfica empiezan a cobrar pues como más fuerza, ya dentro de la gente del común también empieza pues como a despertarse por lo menos esa curiosidad, porque los SIG pues igual existen desde hace tiempo y son una herramienta valiosa para las ciencias africanas. Bueno, entonces ¿qué significa SIG? SIG es sistema de información geográfica o también se conoce como GIS, Geographic Information Systems. Aquí van a decir que hija tan perezosa y pues sí, pero eso la ingeniería me ha cambiado y me ha enseñado que para qué vamos a arreglar lo que está bueno, utilicemos lo que ya existe. La presentación, la verdad, me le pegué una fusilada impresionante a un curso que yo estoy haciendo en línea de Canvas Network, se los recomiendo, es súper bueno. Este curso es Introduction to Geospatial Technologies in QGs, que es uno de los software que hay para trabajar sistemas de información geográfica y está montado por unos profesores del Mark College. Entonces ahí está pues como el enlace para que no digan que me robo los créditos, les reconozco todo, muy bueno el cursito. Me imagino que también conocen pues lo de la iniciativa de EDEX, también hay bastantes cursitos que tienen que ver con sistemas de información geográfica en línea para que busquen si les gusta realmente el tema. Entonces estamos hablando de qué es un sistema de información geográfica, ¿cierto? Entonces es un sistema basado en informática, pues son computadores, en ciencias informáticas para ayudar a la recolección, mantenimiento, almacenamiento, análisis y por lo tanto procesamiento o salida, que esa salida es el mapa, de información espacial y no espacial, ¿cierto? Ahí es donde está pues como la belleza del sí, que nos permite tener los dos tipos de datos. Tenemos un dato espacial que se refiere a un objeto o a algo que tiene una posición en el espacio, una posición única, una ubicación, pero que tiene un montón de información detrás de eso que no es espacial. Es lo que nos permite hacer un sistema de información geográfica, administrar toda esa información. Y esas son pues como las palabras claves que tenemos pues con el RIS. Entonces estamos hablando de recolección. Entonces es esa habilidad que tiene el SIC de tomar y ligar un montón de información que no es espacial a un objeto espacial. Pasemos. El mantenimiento se refiere pues como a poder mantener toda la información actualizada y reconectando la información que ya incluimos en una base de datos. El almacenamiento, entonces eso es. Tenemos ya la capacidad, cada vez va aumentando. Yo no sé si a ustedes les tocó los disquetsitos, los de tres y media. Sí, la lobby. Sí. Empezando en la universidad me acuerdo que hice una presentación muy linda de contaminación atmosférica con un fondo así súper lindo de nubecitas y cuando lo fui a guardar, pues ya solo el profesor no me cabía. Me tocó poner un fondo blanco. Pero bueno, ya cada vez tenemos mayor capacidad de almacenamiento de esa información. Y también hay que, por ejemplo, no sé si en la vida laboral les ha tocado de pronto trabajar con archivos físicos. Es una cosa loca, impresionante que vos entras a una habitación llena de carpetas, llenas de polvo, tocas un mapa, empezás a estornudar de todo. Y cuando nos estamos como librando de todo eso, es mucho más fácil manejar la información ahora, las grandes cantidades de información que tenemos ahora por el avance tecnológico que tenemos. Entonces ya uno con el SIC igual puedes trabajar desde una personal que son bases de datos que manejamos solo ahí, a bases corporativas que tienen una capacidad impresionante. El análisis, entonces se refiere a si, como todos los modelos o sistemas o lo que sea, si usted le es centro basura, le producen basura. ¿Cierto? Entonces esta es una parte súper importante y más ahora que estamos hablando del Big Data y lo que decíamos antes, para usted conseguir cualquier tipo de información espacial era supremamente difícil. Igual en Colombia todavía es difícil, en el medio de nosotros todavía es difícil, pero hay muchísima, muchísima más información en este momento y cada vez hay más y más. Y lo que decíamos, el simple hecho de el que con el celular siempre llega en Facebook, estoy en tal parte, en tal restaurante y no sé qué, y en donde llegan siempre ponen información. Esos mismos datos pueden llegar a servirnos si les encontramos como la potencialidad que tienen. Depende del nivel de precisión y todo para lo que vamos a hacer, pero esa misma información que está cayendo siempre, entonces es como un arma de doble filo. Cada vez tenemos más acceso a información, pero cada vez tenemos que volvernos mejores en el análisis y en filtrar esa información para poder sacar productos que valgan la pena. Y la salida, entonces lo que hablábamos, pues que normalmente del Big Data es el mapa. Por eso decía, del mismo modo, en sentido contrario como las reinas. Porque en la medida en que yo puedo, a partir de mi sistema de información geográfica, generar un mapa que me está mostrando como una información específica, también puedo alimentar mi sistema de información geográfica de otros mapas existentes. Puedo empezar a cruzar información y estar enriqueciendo mi base de datos. Bueno, entonces, esta gente del Canvas nos presenta un concepto que me gustó. De hecho, cuando yo estaba haciendo la especialización, no me habían presentado este concepto y no teníamos los seis elementos, sino que eran menos. Entonces, que el SIG es como una sombrillita, ¿cierto? Entonces, están relacionados unos elementos que son los datos, los métodos, el hardware, el software, las redes, que fue pues como ese concepto nuevo, y obvio, están las personas que manejan el SIG. Entonces, el hardware, pues es obvio, son las máquinas que tenemos, que cada vez tenemos máquinas mejores, con mayor capacidad. Para el SIG, normalmente uno necesita computadores con buena RAM, igual también buen espacio en disco duro, porque mucha de la información que necesitas, un autocoto, pues los archivos TIP pueden ser muy pesados, entonces necesitas pues como una buena maquinita, un monitor grande, eso en menos de 22 pulgadas es una pesadilla. No saben lo que es mapear o trabajar con un computadorcito de 12 pulgadas, pues es horrible, pero a uno queda ya con el dolor del scrolling, el pan, pero bueno. Entonces, estamos pues hablando de eso, del hardware, el software, del software vamos a hablar como más a fondo ahorita también de otras cosas, pues pues obvio también, cada vez van desarrollando mejores programas, cada vez van haciendo cosas más de esas, el software propietario, pues que tienes que pagar y es bastante costoso realmente, las licencias de software propietario para sistemas de información geográfica son muy caras, pero el software libre ha ido también avanzando mucho, ya hay una buena competencia, pues una buena oferta de software libre para trabajar sistemas de información geográfica. Los datos, entonces pues es obvio, hay una diferencia que por eso que si hay datos, información, conocimiento, pues eso se los decía siempre, el dato es una coordenada, es un atributo, pero el dato es solo una cosa puntual, una característica. Cuando vos logras analizar, procesar esos datos, conectarlos de alguna manera, empezas a construir información y cuando entendés cómo esa información puede ser utilizada, hacer una diferencia en el mundo, cambiar algo es donde ya empezamos a generar un conocimiento. Los datos, entonces, son difíciles de conseguir, como les decía en Colombia, ahora ESRI, que es la casa matriz de Argyz, que es el software propietario, me parece a mí más difundido, y es muy bueno, la verdad, hay una comunidad muy grande trabajando también con cosas de Argyz. Ahora ya hay ESRI Colombia, pues antes no había, pues como, había una empresa que distribuía los productos de ESRI aquí en Colombia, pero ESRI Colombia como tal no existía, ahora sí hay ESRI Colombia. Entonces, yo los sigo en Facebook y todos los días ponen cositas interesantes y no sé qué, y ahora están felices dándole al Open Data, que no sé qué, que Colombia por fin tiene datos abiertos, pero uno se mete al portal y no hay casi información. Es difícil conseguir la información. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en un proyecto que estábamos haciendo de acueductos alcantarillados para la gobernación de Antioquia, para algunos municipios, necesitamos unas ortofotos, que son pues como fotografías satelitales rectificadas, o sea, tienes un nivel de detalle impresionante, puedes tomar medidas pues de distancias confiables, y algunas incluso tienen pues como datos de elevación, entonces tienes pues las cotas, pues supremamente valiosa, importante esa información para nuestro trabajo en ingeniería. La gobernación de Antioquia las tiene, y estaban sentados en ellas. O sea, a nosotros nos estaba pagando la gobernación de Antioquia por hacer los planes maestros de acueductos alcantarillados, pero no me daban la información, y ahí la tenían ellos, sentados en ella. De hecho, uy, espero que nadie de la gobernación sepa, debería estar diciendo esto. O sea, nunca pasó que la información llegó a mí, ¿cierto? Eso no pasó, pero fue horrible, y ahorita, de hecho una de las imágenes que tenía para mostrarles, la voy a mostrar para Colín, yo me saqué un ojo y me tocó sentarme, porque nosotros mandamos topografía, pero los topógrafos hacen a veces lo que les da la gana, entonces cuando vos esperabas 15 días o 20 días, vos llamando al topógrafo, ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? ¿necesito la topografía? Te llega la topografía, y cuando mirabas, te hacen todas las casitas, hay un vacío de información, pero ¿qué hay aquí? ¿aquí hay casas? ¿qué es esto? ¿es un pantanero? ¿qué es esto aquí? Entonces, era yo como que, me tocó sentarme con una niña que trabajaba en la oficina, que oportunamente ella era de ese pueblo, con un plano, bueno, mija, venga, ¿por aquí qué hay? Hay casos, no hay que, esto es gente, son cualquier aquí, para yo poder empezar a determinar dónde estaba realmente ubicada la población y poder hacer mi distribución de demandas para el acueducto. Entonces, me saqué el ojo con eso, y yo creo que como un mes después, no me llegó la información, vi la ortofoto y yo, maldita sea, y me tocó ponerme en el trabajo, empezar a rectificar las áreas que yo había trazado, y la diferencia en algunos casos fue significativa. Entonces, mira, estamos planeando el acueducto de un municipio, adivinando cuando tenemos las herramientas, pero no nos las entregan, pues, y solo porque, burocracia, porque realmente decían, sí, es que tienes que hacer trámites, así que, guau, o sea, me estás pagando por hacerte el trabajo, entregame la información y te hago un trabajo mejor. Entonces, eso pasa mucho, y, pues, todos los que estamos como hoy en el gremio, conseguimos información, somos felices recolectando información. Ah, sí, no, eso tenía cláusulas de confidencialidad, no sé qué. Ah, no, yo no se la pasé. Eso siempre es así. Ah, yo no sé hasta dónde consiguió eso. Pásame una USB. Pásame un disco duro. Entonces, el tipo, el asunto del dato como tal es importante, y cuando yo estaba haciendo la especialización, entonces yo estaba súper feliz con todo este cuento, pero llegué a un punto donde yo dije, yo, bueno, y entonces, pues, yo voy a salir a trabajar con qué, si no hay nada, no hay datos, yo no tengo plata para comprar un ortopoto, yo no tengo plata para comprar imágenes satelitales. Entonces, hay sitios de donde uno puede descargar ese tipo de información, pero están muy amarrados igual a ciertos intereses, por ejemplo, en la zona del Bajo Cauca y en otras zonas que para Colombia, pues, son delicadas por razones que no deberíamos hablar. Hay información, pues, de hecho, estos proyectos, pues, de cooperación internacional, sí hacen los barridos y las fotografías satelitales para detectar los cultivos de coca y cosas de esas. Entonces, hay información en ciertas partes, pero hay otros lugares que tenemos abandonados, olvidados, y no aparecen. De hecho, también aprovechábamos, pues, Google Earth y Google Maps. Amo a la gente de Google, no saben todo lo que me ayudaron en esos proyectos que estábamos haciendo, porque son herramientas que a nosotros como ingenieros nos sirven muchísimo. Pero hay municipios que a Arboletes también me pasó, después de que me saqué el ojo, de que terminé todo el proyecto, terminé el diseño, entregué el informe, montaron por fin Arboletes en Google Earth. Y el Street View, y yo, ah, pero ¿por qué? Porque uno en campo va, toma las fotos, uno cree que tiene todo, después está uno en la oficina, ay, ¿cómo es que era su padre? Eso es un movimiento, eso no va a bajar, ¿cómo era ese cruce? Ahí abrió un puente y empezaron a buscar en las fotos que tiene y son un peña. Y yo, ah, pero ¿por qué? Yo pensé que tenía un buen registro fotográfico. No, en Vigachí, si estaba ya montado el Street View y amo a la gente de Google, porque me salvó la vida. Bueno, los métodos. Entonces, ya aquí estamos hablando desde lo que utilizamos para poder procesar ese dato crudo que tenemos. Entonces, ese muñequito que no se ve muy bien ahí es, de hecho, un modelito, pues, como he hecho con el Model Builder, que es una de las herramientas que tiene Arquist, para poder, de cierta forma, como automatizar los procesos que vamos haciendo en el SIG. Él tiene unas herramientas que vos vas abriendo, desplegando, las haces correr, pero también puedes crear un modelo en donde ya él te sigue siempre un procedimiento. Entonces, vos mismo, como analista, pues, empezás a desarrollar tus procedimientos, creas tus modelos, entonces, esos son los métodos. Y hay métodos que igual se validan en una comunidad y se estandarizan también. Ah, bueno, y ya la gente, entonces, ahí está el analista o lo que sea. Entonces, tenemos el que es el profesional en SIG, gente, pues, con capacidades bastante grandes. Tenemos la gente que es simplemente los mozos que le cacharrean y saben hacer una que otra cosita. Tenemos gente que apenas está empezando y los usuarios públicos. Y este fue un elemento que se incorporó después a este concepto que teníamos de los sistemas de información geográfica, que es la red. ¿Cierto? Antes, eran esos otros que les dije, cuando yo hice la especialización en 2012, de hecho, hasta ahí íbamos. Pero con este mismo apogeo que tenemos de la tecnología, de la web, de todo esto, y cuando hablábamos de ese usuario público, muchísimos de los sistemas de información geográfica que montábamos, aprovechan lo que es la web. Porque, por ejemplo, para yo poder ir a conseguir un dato, yo necesito unos recursos, yo necesito una persona que me esté gestionando eso. Pero entonces, si yo tengo que ir a hacer, por ejemplo, lo que hablamos ahora del censo, pues, si ustedes se acuerdan, cada cuánto hacemos censos, porque yo no sé si alguna vez les tocó en la casa, yo estaba cuando tenía muchachos en el censo. O sea, eso es una cosa, el día distinto del mundo y de la vida, el día del censo en el país, y igual mucha de la información del censo, ahora que trabajo con ella, digo, ay, pero por Dios, ¿a qué está pasando? Cuando vos puedes hacer algo tan simple como que la gente te entregue su información por internet. ¿Cierto? Hay muchas aplicaciones que se han hecho de sí, pues, o de parasistemas, que simplemente se crean formularios en línea y la gente llena su información, entrega su información y desde el otro lado vos recolectas todo eso. O sea, esto nos hace todo mucho más eficiente. Y en esa misma forma, pues, también lo que les decía, el compartir información es importante, la red se convirtió en un elemento importante para los sistemas de información programada. Bueno, entonces, como hablamos de esos datos espaciales, hablamos de lo que es un análisis espacial y hay tres conceptos básicos en el análisis espacial. Entonces, el primero sería lo que es el espacio. ¿Cierto? Entonces, hablamos en términos de un espacio absoluto, un espacio topológico o un espacio cognitivo. Entonces, ¿por qué? Quisiera como mostrar esto, porque lo que les decía, es importante entender la diferencia entre lo que es el dato espacial y el dato no espacial, para poder saber que este dato espacial es del que estamos amarrando el mundo entero que nos está rodeando, ¿cierto? Entonces, en ese espacio absoluto hablamos de una medida precisa, coordenadas X, Y y Z, o sea, pues, X, Y y elevaciones, que es única, que es sin ambigüedad, ¿cierto? Un objeto específico solo me puede ocupar ese lugar en el espacio. No hay otro, no hay dos cosas acá, no hay uno, ¿cierto? Entonces, esa ubicación absoluta es lo que me está amarrando al dato espacial. Un espacio topológico es referido a la ubicación, pues, habla de ese objeto, pero con referencia a la ubicación de otro objeto, ¿cierto? Yo ya amarré en un espacio absoluto algo y después empiezo a hablar de la ubicación relativa. Entonces, por eso, en el absoluto tenemos un mapita, pues, con curvas de nivel, todo, entonces, donde las cosas tienen sus coordenadas y es lo único que hay ahí. En el topológico tenemos, eso es un mapa del software del soterráneo de Washington, que lo que me está mostrando, hay, por ejemplo, las estaciones, o, pues, iguales a los que vemos acá en el metro de Medellín, las estaciones las ubican espaciadas igualmente, pero, pues, sabemos realmente que no están a la misma instancia, ¿cierto? Hay unas que están más lejos que otras, pero realmente al usuario que está viendo ese mapa no le interesa saber la distancia real que hay entre San Antonio y Alpujaro. Lo que le interesa saber es cuántas estaciones más antes de que llegue a Caribe, cuántas veces más se va a abrir la puerta antes de que yo me tenga que bajar. Entonces, ese usuario que va en el metro simplemente lee un mapa que tiene que ser sencillo y que le está dando una ubicación, pero con relación a otro objeto. Y ya, el espacio cognitivo es subjetivo y se basa en la percepción. Ese muñequito barabatico que vemos ahí es un dibujo que hizo un estudiante, el profesor de este curso, del campus universitario, pues, de memoria, así le dijo a Dibujeme el campus. Entonces, él hizo lo mejor que pudo, pero es un espacio, un mapa que si probablemente le piden a él, es un primíparo y que vive dentro del campus. El mapa que él pueda dibujar va a ser un mapa completamente diferente al mapa que puede dibujar alguien que lleva mucho tiempo en la universidad, que está a punto de graduarse y que no vive dentro del campus, ¿cierto? Porque los espacios que ellos utilizan, los espacios que ellos tienen realmente guardados en su memoria, son espacios completamente diferentes. Entonces, a eso nos referimos con un espacio cognitivo. Hablamos entonces del otro término que sería la location, pues, o locación, ubicación, que también se refiere entonces a términos absolutos, que estamos hablando entonces de la latitud, longitud, con los meridianos y los paralelos. Hablamos de lo que es relativo, que se habla entonces de un sitio y una situación. Entonces, el sitio se refiere es como a las condiciones físicas del lugar que yo estoy relacionando. Entonces, por ejemplo, que si estoy es en un medio natural, cerca, pues, como del monte, no hay energía eléctrica, no sé qué, o si estoy en medio de la ciudad, donde hay físicos altos, todo eso, ¿cierto? Como esa descripción física. Y la situación es, así estoy cerca de las actividades humanas, pues, o antrópicas, o si estoy aislado de eso. Es como más como ese contexto funcional. Y hablamos también en los términos de cognitivo, que es el nombre del lugar y lo que representa. Entonces, ahí están las fotitos de la gente, eso se supone no se ve bien, eso se supone que es una indígena norteamericana, en su botecito, en sitios que, por ejemplo, y pues igual lo tenemos nosotros acá también, para otras culturas, otras comunidades que habitaron ese mismo espacio en un momento diferente del tiempo, pueden ser sitios sagrados o sitios con una representación completamente diferente a lo que puede ser para nosotros. Lo que para ellos pudo ser un lago sagrado, para nosotros es simplemente el lugar para ir a beber, a asolearse, y marchar y fiestear. Y el espacio nominal que ya se refiere es como a la situación que me rodea. Entonces, es como en dónde estabas cuando, y pues hoy los gringos siempre van a poner el ejemplo del 11 de septiembre, en dónde estabas vos cuando se cayeron las dos toras. ¿Cierto? Entonces, es como otra ubicación. La distancia, entonces también la hablamos en términos de lo absoluto, unidades precisas entre los puntos, metros, kilómetros, pies, yardas. La relativa, unidades representativas como costo de esfuerzo, entonces no es Medellín, está a tantos kilómetros de bello, sino Medellín está a media hora, 40 minutos de bello. y costo de esfuerzo, también es como, bueno, cuánto me cuesta a mí desplazarme en cicla hasta tal parte. Uy, no, hasta allá sí no voy, pero hasta aquí sí, ¿cierto? Y la cognitiva, que también es subjetivo y depende del sujeto. Bueno, este muñequito lo tomé de otro, de un libro que se llama Geographic Information System Basics, que tiene una licencia de Creative Commons, pues entonces lo puedes buscar y descargar en la dirección que aparece ahí. me pareció muy bacacito porque está reflejando lo que es para nosotros el sí. Entonces, como es el mapa, es una representación de la realidad, ¿cierto? Tenemos el mundo real y empezamos a hacer una representación de él en términos de, bueno, ya tenemos datos tipo vector o tipo raster, pero igual empezamos a descomponerlo, ¿cierto? A sacar como capas y a descomponer el mundo para poderlo analizar. Entonces, tenemos lo que son usos del suelo, elevaciones, construcciones, calles, clientes, vamos poniendo tantas capas como necesitemos dependiendo del análisis que queremos hacer de ese mundo. Bueno, y en este libro también he encontrado algo que me parece muy interesante que son como los enfoques o acercamientos que se le puede ir dando al sí. ¿Cierto? Entonces, hay gente que ve los sistemas de información geográfica desde un enfoque aplicativo y es verlo únicamente como una herramienta para resolver un problema específico y se requieren ciertas habilidades para poder pues, el conocimiento para poder aprovecharlo. Entonces, por ejemplo, para mí, yo estoy más parada en ese lado aplicativo porque para mí en un proyecto en un proyecto en que yo estoy haciendo un plan maestro a producto alcantarillado se convirtió solo en una herramienta. Yo mando al topógrafo, me entrego un plano con una topografía, me entrego unas elevaciones, yo lo meto a mi SIG, empiezo a hacer un análisis donde está ubicada la población, empiezo a trazar mis tuberías, voy a ir por aquí, por allá, ¿cierto? Resuelvo ese problema y luego ya paso a otro software distinto donde ya me dedico únicamente a la simulación hidráulica, después entonces ya me dedico a montar mis presupuestos, lo que sea, terminé mi proyecto, pero el SIG solo fue una herramienta, un pasito en otra cosa más grande que yo estaba haciendo, una solución de un problema que era llevarle agua potable a una comunidad. Está otro enfoque que es el enfoque ya del desarrollador. Entonces el desarrollador ve el SIG como una plataforma tecnológica, se enfoca en el software y en cómo se puede mejorar. Yo quisiera poder estar más de ese lado porque, o sea, estos son los magos, para mí es gente súper, súper pesa. Porque cuando vos empezás, y en la especialización prefló hace mucho eso, vos tenés un botón, vos llegás, metés una tabla o pues un montón de punticos que tienen un valor de elevación. Eso es lo que mete a un mapa. Coges, das doble clic, abrís una herramientica y le decís TIN. Pues TIN. No TIN de TIN, sino TIN, así se llama. Y te convierte, te empieza a hacer una, pues él empieza a funcionar con un modelo matemático que empieza a triangular todos esos valores de elevación, a recalcular y lo que hace es crearte una superficie de triángulos con valores de elevación interpolados. Entonces, esa es la idea que si a mí el topógrafo fue y me levantó nada más este ladito por aquí, pero aquí tengo un vacío de información, pero aquí vuelvo y tengo información con yo apretar un botón, magia, 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 ya sé que hay aquí o puedo trabajar con una información en este espacio que necesito resolver mi problema. Me parecen unos magos los tipos que se sientan que tienen que entender la matemática del asunto y encima saber programar para que yo solo vea una herramienta bonita con un botoncito y la magia burra. Pues esta gente me parece súper, súper tesa. Allí es, por ejemplo, a pesar de que el software es propietario y no tiene, pues con licencia no es de código abierto como lo son los software pues libres, tiene un módulo por así decirlo que es la Arpa y que es donde vos puedes programar pues lo que les había mostrado el muñequito de ahorita, el model builder es una herramienta más que tiene el software, ¿cierto? Entonces te dice vea, de toda esta lista de herramienticas que yo tengo por aquí que son botoncitos que usted le da doble clic y ya usted los puede poner a relacionarse entre ellos a funcionar utilizando esto. Entonces yo me entro al model builder y empiezo a arrastrar herramienticas y a construir mi propio modelo para que después en vez de tener que hacer 20 operaciones yo doy un clic y me hizo los 20 cálculos que yo necesitaba hacer para por ejemplo poderle asignar a cada nodo de las tuberías el nombre del tramo de tubería que me está afectando y de hecho sí, me toca hacer como 20 operaciones entonces haciendo eso yo decía pero esto tiene que ser mejor model builder me permite hacer ciertas cosas pero hay otras cosas que yo necesito hacer y que no he podido entonces ahí es donde viene el arpae el arpae que es un módulo en el que yo puedo programar en python para crear mis propias herramientas las herramientas que no vienen con el software estoy tratando de aprender python me puede si alguien sabe python y me quiere ayudar se lo agradezco y ya el otro enfoque que veríamos para el CIC es entonces como el enfoque científico que realmente se está preocupando más del asunto pues como abierto ya lo ve como una ciencia se centra en ese como el conocimiento geográfico y la interpretación de mapas y los asuntos otros asuntos espaciales como la exactitud el error y todo esto me afectan al CIC y como el CIC también me afecta a estas cosas y este contempla consecuencias de implicaciones sociales del uso y difusión de las tecnologías CIC entonces estos son los que se sientan a pensar en como la parte filosófica será del asunto y aquí es donde tenemos que entrar a preguntarnos una cosa entonces yo digo ah que emoción ahora todos estamos conectados todos estamos ubicados estamos llenándonos de esa información pero a veces uno piensa bueno que tan bueno es eso que tan bueno es que a mi me pueda ubicar cualquiera en cualquier momento que tan bueno es que tenemos ojos por todas partes encima entonces donde hay gente que se pone un poco paranoica y estamos con todo esto de gran hermano y no se que pero a veces si tiene que pensar uno yo después no se si es que yo tengo como algo suelto pero si pienso que bacano tener toda esta información poder ver todo esto y digo la guerrilla no tiene sí pues de verdad te puedes sentar a planearte tus atentados terroristas super bien con toda la información que tenemos ahora pero para necesitas un profesional esto es mi tarjeta pues no sé de verdad de verdad es también un arma de doble filo no sirve tener esa información lo que les decía embalados para allá a mi gachino que sé muchos de mis compañeros en trabajo en veredas en los municipios no era tan tan dura la cosa pero en trabajo en veredas y todo el trazado inicial de tuberías mientras la topografía está por allá trabajando y vos no tenés no te puedes sentar 20 días un mes en la oficina esperar que llegue todo 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 o sea empezamos a tirar todos los trazados con Google Earth entonces son cosas que traen unos beneficios pero también hay que sentarse a veces a pensar en las implicaciones que puede tener como todo esto bueno entonces hablando ya de aplicaciones teniéndonos como a ese enfoque aplicativo para solucionar problemas hay ahí pues como algunos ejemplos en que se puede utilizar en información catastral yo trabajé un tiempo también acá en Medellín en el proyecto de actualización catastral del municipio y lo que hacíamos éramos como 15 personas una guardilla ahí esperando que llegaran los prediadores con los planos que ellos salen visitan entonces no que esta casa que antes teníamos solo piso ahora tiene dos pisos o que tomaron este patio o que no sé qué entonces ellos llegaban con unos planos con unas modificacioncitas y nosotros cogíamos los planos ingresábamos la información todo eso y quien manejaba el bajo base catástrofe ¿cierto? ¿por qué? porque el prediador ahí se va todo el asunto de valorización todo eso entonces es algo que es importante para la ciudad pero vuelvo y digo algo nos está pasando porque tenemos información pero estamos sentados en ellas o amarrándola si el municipio de Medellín pagó un platado impresionante para levantar y actualizar ese catástrofe urbano ¿por qué me lo tiene que amarrar? ¿por qué la secretaria de salud no lo tiene? trabajé en otro tiempo en un proyecto haciendo inspecciones sanitarias lo que hacíamos era visitar las piscinas de uso público y de uso restringido cuando yo entré al proyecto ya estaba funcionando pero me contaron que la forma como crearon la base de datos inicial fue de puerta en puerta o sea un carro cuatro ingenieros se bajaban de puerta en puerta de unidad en unidad en Medellín hola usted tiene piscina no gracias hola usted tiene piscina sí y yo pues cuando estaba trabajando en el proyecto no me perdía la revista inmobiliaria donde la veía la cogía los fichaba ya después sabía que pasaba eso en piscina ¿cómo es posible que si Catastro pagó por levantar esa información si Catastro ya tiene 40, 50 personas en la calle de puerta en puerta revisando qué tiene usted ahí Secretaría de Salud tiene que pagarle a otros para hacer exactamente lo mismo pues o sea compartamos la información y Catastro tiene montado un sistema muy bueno tiene una base de datos corporativa o sea no están montados en cualquier bobadita pero Secretaría de Salud son los parientes pobres ahí porque era una cosa pues por las uñas del proyecto en el que nosotros trabajábamos y tiene todos tenían dos pobres bobas en piscinas pero otro montón de gente en alimentos pues o sea estamos votando los recursos de los contribuyentes sabiendo que ya pagaron por esto ahí hay que empezar a conectar como la información o lo mismo que les decía pues con lo de la gobernación yo sacándome un ojo y ellos sentados del autopoto y encima pues son cosas de esas que pues yo no sé ya que empiezan a pensar y a imaginarse como cosas raras estos proyectos o sea lo que la gobernación de Antioquia pagó por esos planes maestros no son dos pesos son unos montos impresionantes son unos montos impresionantes pero entonces dentro del proyecto el gasto que tiene que hacer por ejemplo entonces mi jefe en topografía es una cosa considerable los topógrafos son una de las cosas que más caritas salen en un proyecto de estos y uno era hablando es que mira necesito tal cosa no pero es que pues vamos rogando para que por favor mandara el topógrafo no 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 eso no se justifica hacerlo así hacerlo no sé vea andate con el GPS vos porque es que que vamos a mandar topografía ya eso es muy caro si el Agustín Coda así guay que me cae corto que no hay nadie el Agustín Coda así ¿cierto? ¿no hace que todo va por streaming? si espero no me estén viendo porque algún día mandaría mi hoja de vida no 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 si me contratan trabajo con ellos algo se puede aprender pero me choca me choca me choca que hay que pagar por la información o sea ¿por qué? o sea yo soy contribuyente mí guay porque yo no tengo todavía suficientes propiedades para tener que pagar un montón de impuestos pero mi IVA y mi moto si pagan entonces me choca me choca tener que pagar por una información si en estos contratos así como tienen estampilla de no sé qué de mil cosas en cada licitación pues cada contrato que sea por licitación pública pues no sé como que sentémonos hablemos en el mismo idioma todos ponganle una estampilla de esa fotografía paguen para que hagan una actualización topográfica y cuando yo tengo un proyecto entreguenme la información porque ya la estamos pagando o sea a mí esas cosas pues son de las cositas que como que me chocan y que esperaría que algún día podamos solucionar bueno ahí en librerías ¿cómo es que es esto? se me vio la palabra en español ¿cómo se me entrega? ¿qué es que llaman eso? entreguenme sí pues de entrega de hecho aquí miren que ahí hay un enlace si yo pues hago un video muy bueno para que uno vea en el espacio de la revolución muestran creo que es un PS me acuerdo bien una empresa en Estados Unidos que ellos empezaron y pues a como estos GPS que les ponen ahora los taxis y no sé qué ellos empezaron simplemente a decir como no bueno nosotros estamos en el negocio de repartir cosas y nosotros nos tenemos que optimizar las rutas entonces empezamos a utilizar esta tecnología para ver por dónde nos vamos más rápido más seguro para que no tenga yo un camión en este sentido y el otro en este sentido sino que este mar me puede llevar todo por acá y esta gente empezó a trabajar con esto y empezaron a llegar a un nivel espectacular o sea uno veía el video y me chorreaban las babitas y yo decía ay tan bacano estar en ese centro de control porque se volvió una cosa súper bacana entonces el tipo del video decía nosotros empezamos siendo una empresa de camiones de repartición y terminamos siendo una empresa de tecnología que tiene camiones es una cosa súper bacana el sistema que tiene montado esta gente y lo que a ellos les representa el ahorro en tiempo y plata pues o sea bueno el tiempo se traduce a plata o sea en plata por la optimización de las rutas y todo esto igual también por ejemplo hay una ganancia ambiental porque menos camiones rodando son menos gases que estamos emitiendo entonces es un beneficio pues que se ve como en muchos aspectos la industria militar los militares aunque a veces me chocan mucho la industria militar ha impulsado mucho el desarrollo de las tecnologías y de ciertas cosas es otra de estas que uno la piensa como que por ahí vi buscando como cositas interesantes que traerles y mostrarles como que estaban aplicando cuando estaban buscando a Osama y todo pues pero pero si hay en el video este de Geoespacial Revolution hay una aplicación pues muestran una aplicación que hicieron que utilizaron los sistemas de información geográfica para determinar una ruta para acceder a una población hay dos poblaciones en conflicto estos no pueden pasar por aquí porque tienen problema con este empezaron a buscar por donde les construían la vía porque ya ustedes entran por acá ustedes siguen por acá y todo se pasa eso es una super síntesis del video pero vean lo que es bastante bueno esa aplicación me pareció muy bacana también se puede utilizar pues como lo que es para planeación de rural cultivos todas estas cosas al llover en donde estoy realmente cerca de las fuentes de agua que puedo utilizar o todo eso cuando yo tengo coberturas vegetales tipos de suelos puede utilizar el sistema para planear eso mapeo de vida silvestre manejo de desastres también se ve en el video una aplicación de eso cuando haití y otro de los enlaces que tengo por ahí para mostrarles algo es el opeo que es ahora miramos el enlace con lo del terremoto en Haití se creó una comunidad donde y por ejemplo pues igual todavía existen zonas donde hay problemas vos podés llegar como voluntario te incluís llegaste del trabajo te asignan sectores de un mapa para que vos digitalices o analices ciertas cosas de información y les vuelvas a mandar a ellos a la información y todo esto pues es un voluntariado que podemos hacer para lo de Haití fue muy bacano porque empezó también una comunidad de empezar la gente a montar información a colaborar para poder como ubicar los sitios donde estaban por ejemplo personas necesitando ayuda o los sitios que podían ser como más seguros para hacer refugios en donde se necesitaba hacia donde se necesitaba mandar recursos alimentos o cualquier cosa para la prevención pues el manejo la atención de desastres son muy buenos los sitios para la prevención de desastres también hay varias aplicaciones que se han montado tratando de montar sistemas en tiempo real para poder hacer prevención y atención de desastres en infraestructura pues obviamente sea a productos alcantarillados vías están ahí pues los sitios para eso ahí dice para la toma de decisiones ese es como el otro asunto y la belleza por ejemplo el mapa vos sabes mucho decir vos conoces el sistema vos conoces la base de datos vos sabes todo lo que hay ahí tenés un conocimiento y vos sabes donde vas y por qué pero las decisiones normalmente no las toman los técnicos la decisión normalmente no la toma el que sabe que está hablando la decisión la toman otros que no saben de que están hablando y toman decisiones bastante absurdas constantemente entonces el mapa se convierte en esa herramienta que tenemos los que sabemos de que estamos hablando para ir a decirles miren entiendan se los damos masticadito en el mapa y nos ayuda a poder tomar como las decisiones apropiadas en términos de planeación tenemos pues también como para salud pública súper importante los sistemas de información geográfica para epidemiología de hecho del nacimiento como de los sistemas de información geográfica o de los mapas como tal hay una ¿cómo es que se llama? Jon Snow que me dio mucha risa porque me pensé en juego de tronos resulta que Jon Snow sí sabía algo y sabía mapear los brotes de cólera el tipo empezó en un mapa de papel a mapear pues a ponerlos donde estaban los pacientes de cólera y al verlo representado en el mapa fue capaz de decir bueno aquí están los ¿cómo es que se llaman? esos aljibes sí esos aljibes dijo vamos a quitarles la manilleta porque es el agua y se van a seguir enfermando y de hecho la decisión que tomaron los administradores públicos fue ir a quitarle la manilleta a los aljibes y paró un poquito el brote de cólera que tenía en ese momento entonces también hay muchas aplicaciones para salud pública sea para factores de riesgo asociados al ambiente del consumo como lo que les contaba del trabajo que hice en alguna época en la Secretaría de Salud que me fue a medio de las ganas de montar un sistema de información geográfica para esa vigilancia o simplemente el rastreo de enfermedades infecciosas pues y todos hemos visto siempre en las películas o ahora cuando estuvo el de la porcina y después el ébola que siempre muestran así esos mapitos dinámicos un puntico y luego todo se vuelve rojo eso pues uno lo ve muy película pero la verdad la verdad si se hacen así y son bastante buenos bastante útiles bueno para protección o explotación de recursos naturales también lo podemos utilizar para geología para minería también pues los sistemas de información geográfica como aplicaciones como tal tienen lo que usted quiera lo que usted piense a veces uno dice bueno pero todo esto es como más del lado desde las ciencias exactas la ingeniería cuando yo estaba haciendo la especialización había un antropólogo y una historiadora haciéndola conmigo cuando yo recién entré pero no también es súper útil para la gente de las ciencias sociales para lo que es el manejo de poblaciones vi también por ahí algo de una aplicación que se estaba haciendo como una reconstrucción histórica a partir a partir de imágenes satelitales o de ortofotos de mucho tiempo o sea ver la foto de hace cincuenta cincuenta años o lo que sea o incluso con el desarrollo que tenemos ahora en las ciudades en cinco años no es que ni siquiera de estas ortofotos con las que nosotros trabajamos a veces no de qué año son del dos mil doce y vos ves cosas que vos fuiste a campo las viste ah no no habían construido el coliseo ah no no habían hecho no sé qué o sea se cambia pero entonces igual sirve para contar para reconstruir la historia y hasta aplicaciones para cosas de arte pues lo que quieras puedes utilizar los sistemas de información geográfica para lo que se te ocurra bueno entonces pasemos a a la hora bueno entonces aquí pues estas otras esto es de hidrología pues que se trabaja para hacer estudios hidrológicos entonces vemos es precipitación cierto lo que tenemos en colores como azulitos verdecitos es por los niveles de precipitación que se presentan en una zona u otra y las rayitas que vemos son pues como las corrientes que se forman a partir de la precipitación por ejemplo la energía es una cosa súper linda súper cool muy divertida cuando uno empieza a hacer estas aplicaciones de limitación de cuencas o de para sacar los rígitos vos a partir un mapa de precipitación o sea tenés un raster cierto donde tenés una celda y cada uno de estos cuadritos que hay aquí me está diciendo cuánto es el valor de esa precipitación entonces él empieza a analizar esa precipitación después dice bueno lo cruzo con el valor de elevación entonces yo soy una gotica que cae en esta baldosita para donde me voy a ir por la elevación yo voy por el camino fácil entonces para acá para acá para acá y empieza a seguir cada gotita que va a caer en esta retícula que tenemos y empieza a decir hacia donde se van se van juntando y eso es lo que nos construyen los cuerpos la red hídrica que tenemos entonces por eso les decía yo los programadores que hacen esto son unos mamos esto es en geología tenemos como la composición de suelos entonces esto nos permite ubicar bien cuando necesitamos hacer extracciones de unos minerales u otros y de predecir porque pues vos no podés ir y levantar toda la tierra y mirar que hay debajo cierto vos tomas una muestra aquí una muestra aquí una muestra aquí una muestra aquí y con eso haces unos análisis que te permiten hacer unas interpolaciones y decís bueno yo creo que si voy y hago un hueco super grande aquí ahí voy a encontrar el mineral que estoy buscando si lo hago allí no lo voy a encontrar así es como lo tenemos con la geología hay pues como también formas de ver o de representar los datos en 3D se ven super lindos esto sería por ejemplo un DEP que es un modelo digital de elevaciones entonces es eso es lo mismo que les decía esta retícula en donde cada cuadrito de estos cada dosita tiene un valor de elevación entonces cuando yo miro a eso yo estoy obteniendo un reflejo de una superficie que hay ahí y entonces a partir de estas elevaciones es que empieza uno a construir todas estas cositas ya pues para lo que te imaginaste sirve para desarrollo urbano pues también se utilizan mucho los sistemas de información geográfica con los VOT y todas estas cosas pues el mapa es indispensable pero es de estas cosas que uno dice como que ay Dios mío ahora viendo en estos proyectos entonces pensaba uno bueno cuál es el perímetro urbano porque a mí por norma entonces me dicen yo tengo que prestar un servicio a productor cantarillado dentro del perímetro urbano definir ese perímetro urbano es lo que me va a definir a mí hasta dónde voy a llegar hasta dónde voy a trabajar la inversión millonaria que vamos a hacer en la comunidad está amarrada a eso a un poligonito que alguien dibujó de alguna manera entonces en la medida en que tenemos buena información en que tenemos estudios serios vamos encontrando cosas mejores yo estaba tratando de eso entonces no tenía información de la alcaldía fue ah no que no tenemos eso por ahí me pasaron un un escaneado o sea en el en el VOT sacan unos mapitas o sea tamaño carta una impresión ahí lo escanearon ay bueno anda a ver qué podemos hacer con eso entonces en el sistema de información pues en Argyz vos puedes georreferenciar una imagen vos conoces unos puntos específicos entonces es como si lo anclaras y empezás como a estirar y a deformar y te lo empiezas a ajustar a eso no qué cosa tan loca o sea súper mal eso no me daba y yo pero qué es esto las vías no caían donde eres yo ay Dios mío qué tocó ahogo o sea eso me tocó decir bueno esto aquí hace una curva como así vamos a hacer una curva como así o sea toca machetear las cosas de esa manera porque no tenemos información decente y dónde está ligada cuando uno lo necesita bueno para trazar el producto de la ciudad que ahorita les voy a mostrar también las fotos de mis bebés de pegachil y arboletes catástrofes urbano este es un ejemplo que siempre le ponen a uno en la especialización pero es muy bacano esto es la inundación que se dio pues en Nueva Orleans con lo del huracán Katrina esto es un dem ¿cierto? el modelo pues dem es digital elevation model es el modelo de elevaciones lo que me está mostrando ahí creo que los verdecitos son los más bajitos si no estoy mal yo no le voy a haber puesto pues como el cosa entonces con esto lo que vos puedes empezar es hacer unos análisis de quién está por debajo del nivel del mar ¿cierto? pasó el huracán me levantó un montón de agua y me lo hizo pasar la brechita que los estaba separando de la tierra ¿cierto? entonces ¿dónde se me está estancando a mí el agua? ¿con qué hago eso? yo ese análisis apunta de elevaciones ya sé ¿qué se va a quedar inundado? todo lo que esté por debajo del nivel del mar se me va a quedar inundado o en la misma medida en que yo voy evacuando agua o la evacuación va haciendo lo suyo ¿en dónde me van a permanecer zonas inundadas? entonces ahí volvemos y lo conectamos con la parte de salud pública donde yo tengo aguas contenidas empiezo a tener proliferación de zancudos vectores y enfermedades entonces también vuelve y me interesa esta parte del análisis espacial desde la parte de la salud pública ¿no? bueno, esto sí miren otra vez ahí a Catrina pero entonces aquí lo que está diciendo es ya listo esas son las zonas que están totalmente inundadas las que están oscuras ¿cierto? y miren acá por ejemplo ya empieza a ser uno un análisis de otra manera y es lo que se ve como rojito como medio rayitas son las mismas redes por ejemplo de Acantarillá ahorita les voy a mostrar unas imágenes de Arboletes este es un trabajo similar estaba haciendo uno de los compañeros míos en el proyecto que estábamos haciendo de Arboletes para el trabajo él también está haciendo especialización para el trabajo de grado y era eso hay un río que es el río Jovo hay un río que es el río Jovo y entonces el río Jovo se sale porque a los ríos les gusta salirse entonces el análisis que él empezó a hacer es listo el río se sale me inunda una zona del terreno y en esa zona que me está inundando yo tengo una red de acueducto alcantarillado ¿cierto? entonces el MH o sea el manjol el redondito que vemos en todas las calles eso es un cilindro de agua de un metro y uno veinte de diámetro pues un cilindro concreto se llena de agua y está conectado por tuberías que normalmente el alcantarillado pues obvio corre a gravedad o sea que el agua se va yendo así recogiendo pero cuando se llena se empieza a devolver entonces me inunda el del lado se empieza a devolver me inunda el otro pues con que se te inunde con una cantidad suficiente de agua un sector donde tenés eso capilaria se te empieza ahí todo el municipio entonces él empezó a hacer un análisis espacial de eso dependiendo de calcular el tipo de lluvia que pueda haber los volúmenes de agua que vas a tener hasta donde se me va a inundar el municipio solo de cuenta de los MH no los que están al lado del río entonces esa es la cosa ah no pero es que yo estoy tranquilo porque yo no estoy al lado del río yo estoy a 5 cuadras del río pero si hay suficiente agua y el alcantarillado va a colaborar con eso te inundas pues también y no solo de agua lluvia sino de agua residual eso es un mapa de vientos pues la verdad a mí en este momento en mi vida no me sirve para nada los vientos brutal pues no sé si no me va a soar pero no sé si trabajara uno con energía eólica o algo así súper útil súper lindo no sé quién lo hizo pero qué maravilla no entonces miren pues hay cosas que son aplicaciones supremamente útiles que la sociedad el mundo necesita que podemos hacer una diferencia a partir de los sistemas de información geográfica y lo que decía en la presentación bueno entonces me sirve para tomar decisiones cruciales o para tomar decisiones absolutamente divertidas entonces vamos a ver los divertidos pues obvio esto no es un sistema de información geográfica entonces la idea pues que entendiéramos un mapa no es un SIG una aplicación web para mapeo no es un SIG pero no, no por eso fue toda la carreta como más agureversita al principio para que entendiéramos qué es un SIG el SIG es un sistema un mapa es la salida que tengo yo que puede ser de un sistema o puede ser simplemente una forma de plasmar información este me pareció muy loc muy charro es un mapa de sexualidad humana entonces como ven hay un montón de zonas ahí por ejemplo aquí está que es que no veo bien el sexo anónimo uy por allá más allá de las montañas está lo hardcore que usted dice en la necropilia pero entonces miren que la aplicación y es una cosa bueno esto no es un sistema de información geográfica pero esto es un juguetico divertido que hace que la gente se vaya como familiarizando con el tema que la gente se vaya enamorando del mapa que vamos entendiendo la importancia del mapa entonces así cuando necesitemos construir mapas serios estamos abiertos a esto entonces miren que es muy charro porque tiene ahí puedes poner pincitos coge uno que dice si dale a ese por ejemplo y pones un pin en el mapa ah pues pucha me lo va a poner a mí entonces mira es lo que intentaste y le gustó pero mire mire el que intentó y le gustó por eso lo que intentó le gustó lo que intentó y no le gustó lo que le gustaría intentar o lo que sería simplemente una fantasía y tiene el mundo sexual ahí disponible y lo más charro es que mira lo puedes sacar como un póster pues o sea un afiche lo guardas lo puedes compartir ahí ya saben porque se diviertan si está súper súper entretenido yo le voy a sacar mi tiempito también a mi mapa esto es un sitio que encontré pues como hay muchos es un blog que va mostrando como aplicaciones de mapeo que pueden ser interesantes entonces hay unas cosas que mire por ejemplo eso de cómo se están comportando las rentas en Boston estos juegos de Night Live pues que ellos ponen unos mapos de locos atrás me he venido pero no pasa la pena sobre cómo está poniendo la energía en Vancouver esto es de donde caen rayos es súper bacano súper bonito también ruido en Juariz ese el cherry bomb de Urhaus es muy charro porque es buscas tu casa y con puros arbolitos de esos no tan lindo ay miren ese me encantó el último el último eso es un street view pero es la comorca pues es el set en Nueva Zelanda donde hicieron eso pero qué parche uno puede ir a la comorca pues si uno entra al street view de Google y se queda hay mil años en la comorca por Dios sería más divertido ir arriba bueno esto es otro el que les decía ahorita el Open Street Humanitarian Open Street Map que les dije pues que uno puede inscribirse como voluntario y ellos te van asignando y te van entregando un trabajo que vas haciendo y ya esta gente lo procesa y hace su magia con eso me parece pues como acá uno a veces en vez de llegar a la casa a ver series podría sacar un poquito de su tiempito y dedicarle media horita una horita a tratar de cambiar el mundo de alguna manera y pues no ahí hay miles de cosas había otro que pues que cacería de dragones usó a una gente que entre un artista o no sé quién decidieron rastrear sitios que las leyendas pues o los mitos pues de allá decían que hubo dragones donde hay por ejemplo arte o cosas que se refieren a los dragones entonces ellos mapearon eso si vos vas a Gran Bretaña puedes ir por allá te entregan tu mapa y te vas a buscar pues como todos estos sitios que ellos dicen que están relacionados pues como con dragones no hay miles de cosas o sea miles miles de cosas que pueden ser bastante graciosas divertidas pero también vemos que muchas cosas de verdad muy útiles que en serio me parece a mí que pueden cambiar el mundo entonces pues ya muchas gracias aplausos 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 yo quisiera que hablas un poquito más de la posticoda porque yo tuve que hacer un trabajo de restar las estimaciones en las nuevas públicas y fue muy triste porque era un tema de trabajo oficial y pues la posticoda nos dio otro shape pero eran errados apartaban mapas apartaban municipios fuera de hecho si queríamos información específica por territorio teníamos que irnos pedir a cabo gobernación o sea uno pues un poquito que tiene que no tiene la posticoda o sea uno que podría pedirle la posticoda y dos en caso de que si existe alguna red subversiva de multa que además acusine los shapes porque es que tú puedes conseguir unos shapes otro puede conseguir unos shapes pero no hay una puede existir un espacio dentro de la información que mucha gente ha recopilado y eso pues no solo necesitaría los shapes para poder recopilar la información del territorio entonces sí pues como en estas dos no ojalá existiera y yo donaría fondos para sostener a un grupo de gente con un talento especial que pudiera obtener esa información no la verdad pues lo que te digo yo tampoco pues como he dicho he tratado un montón con la gente de la costicoda es frustrante es frustrante porque es que igual cualquier cosa vale entre a la página si está de buenas y le funciona y no le congela y no sé qué ellos montan información que les entregan a veces me sorprendió mucho por ejemplo ver que no hay un catastro de Antioquia actualizado pero el Córdoba así yo dije dios mío se nos van a entrar los costeños que pasó estamos mal estamos mal aquí no tengo costeños qué pena con ustedes no tengo nada contra la gente no tengo nada contra la gente que nació en la costa pero lo que pasa es que sí sabemos que si hablábamos de esos tomadores de decisiones y administradores públicos que si aquí son petardos en la costa la verdad son más petardos y más corruptos pues no nos digamos mentiras para mí con el calor tampoco me haría ganas de trabajar entonces con los juzgos pues pero no y lo que pasa es eso empieza es uno mismo por ejemplo yo adquirí buena información porque una amiga trabajó en Corantioquia entonces ella se sacó unas cositas de Cora otro amigo que es que trabajó en la gobernación entonces también tiene unas cositas entonces que a mí me pasaron no sé qué yo te lo paso o sea empieza es uno con un tráfico de información y de todos modos vos ves la información y no es la mejor hay errores topológicos hay problemas por ejemplo con no me quise pues con meter con eso porque es una de las partes más enredaditas de todo el cuento y de hecho ahí es mi tablero de Aquiles todo este cuento de sistemas de coordenadas y proyecciones vos vas a montar me pasaron desde algunos de los municipios unas bases de datos ah no que aquí está todo lo montaba yo en la autofoto que yo sabía que la autofoto estaba bien que la autofoto le puedo creer cae aquí la foto cae por aquí lo otro que mueve el otro chef entonces ¿qué tocaba? editemos córralo para allá y cuadrelo usted lo mejor que pueda y usted trabaja así y usted entrega sus mapas o sus productos así pero usted en el fondo de su corazón sabe que hay un problema muy grave y que pues que usted no puede confiar del todo en esa información o sea estamos hablando de esa actitud moral parte también de lo que quise como venir a caer yo yo me quiero encontrar con más sí porque no he encontrado una comunidad en Medellín empecé a buscar en internet en Google más que Facebook pues es un éxito para todo el mundo y Google más es todo abandonado pero Google más es un éxito también unas comunidades de sí súper buenas hay un man en España que estoy enamorada de algún día voy a llevar cositas este tipo yo no sé de dónde saca información y vive única y exclusivamente para postearla comentar alguien pregunta cómo se hace esto y el man les contesta no sé pues lo amo con todo mi corazón entonces hay comunidades pero aquí en Medellín no yo no sé espero que si alguien más siga aquí nos hablemos nos busquemos nos volvamos a la comunidad yo creo que no conoce la tecnología tal vez o no le han metido el diente pero lo doy han habido por ahí yo podría hablar de 15 en este momento charlas que no le hagan mapeo no es sí pero sí de mapeo si es mapeo tal vez les interese más atrás si te entiendes porque es la herramienta que deberían estar usando pero y de todos los ejemplos o sea de las aplicaciones que hablaste ahí por ahí 5K en esas aplicaciones de todos los ejemplos que están mapeando mucho tal vez es un asunto de conocer el SIG y este chico que les digo el español el montó algo que me parece súper impresionante un sitio en España el man concentró toda la información de importancia ambiental en España en un solo portal todo pero es que vos aquí entonces vas y vas a buscar por Corantioquia que se supone que Corantioquia se está apuntando en la onda así y no sé qué y entonces que vean que tenemos uno de los porfiles estos pues en el portal de ESRI entonces que baje sus mapas que entonces por el otro de las corporaciones ambientales o el GAC pero ay no es una pesadilla el ANLA el ANLA le está pidiendo a la gente para los proyectos ambientales que les entreguen unas bases de datos que la cogimos nosotros digamos es un proyecto una cosa con una cosa eléctrica ah que sí que nos tienen que entregar o sea eran unos tramitos ahí de alcantarillado ay que nos tienen que llenar esta base de datos y la cojo yo y ahora en el diccionario de datos eso es un monstruo gigante es una cosa miedosa es súper pesada pues pero vos empezás a mirar y es una maricada que vas a entregar vacía porque vos no tenés la información para alimentarlo entonces eso también es pensar bien a mí de qué me sirve tener una base de datos monstruosa con 200 mil atributos con 300 mil entidades si todo lo voy a entregar vacío porque no tengo información si uno pues se pregunta porque Archis o no como se organizan empresas que cobran 5 millones por tener toda la información de Colombia y el agostín no la tiene ni siquiera actualizada ¿cierto? y yo lo que dije es que es un negocio tan grande que alguien se está volviendo y volviendo rico con el adueñarse de los datos por realidad es incompletencia falta de acceso a la tecnología falta de cultura porque es muy interesante ustedes no sé si han visto los carritos que van por los pueblos que es un carrito que es todo sospechoso incluso que es que uy no están mirando como él tiene permiso de recorrer toda Colombia y no lo hace la cosa es que yo entiendo que hay que pagar a mí no es que me duela el bolsillo pues sí pero bueno o sea las cosas cuestan es como a la gente que le da rabia que los servicios públicos en Medellín son muy caros yo cada mes da si pago algo contenta en la vida es la platica de los servicios porque es que el agua que tenemos en Medellín pues no la tienen otra paga entonces las cosas cuestan claro es que el topógrafo el analista la licencia una licencia de artes con todos los juguetes puede costar 60 millones de pesos o sea y así quiere que no nos los piratee pues o sea tapemos la cama tapemos la cámara pero sí si alguien quiere 10, 12 vamos acelerando un poquito entonces es eso yo creo que es más un petardismo que hay ahí pues como vamos acelerando un poquito porque ya hay que ir cerrando vale vos 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 alguien más yo quería preguntarte pues ahora que estás con ese número de lamentos que andas después de ese encontró que es la transformación si pues digamos a nivel individual o a nivel institucional o individual ustedes un grupo internacional o algo que se cambia por el contexto digamos recopilando digamos esas cuantas pues mira que esri pues que es la casa matriz de artes pues y una vez dice como ahorita presenta millones por una licencia pero esri tampoco es el tipo malo pues o sea como que ay por dios te voy a piratear porque no te voy a comprar pero no es el tipo malo tampoco esri aporta muchísimo la comunidad que hay de esri es impresionantemente grande y vos encontrás montones de información entonces ahora que está esri Colombia entonces lo que te digo es entrar al portal donde ellos dicen uy Open Data Colombia tan lindo pero entra Open Data no hay sino una información ahí del censo del 2005 no tiene nada más pero por ahí hay una cosita donde dice ah pero si usted tiene información pásela que la pongamos entonces eso si se trata realmente de empezar a construir una comunidad y a empezar a aportar todo hay el asunto de la calidad del dato porque es que yo te puedo pasar en el shapes que tengo que tan buenos son cierto entonces ahí es donde tenemos que ver bueno vamos a empezar a construir una base de datos significativa pero con datos basura o con datos buenos entonces ahí es donde digo hago cinco datos y vos deberías ser la cabeza del asunto no se preocupe tanto por la libertad de la información sino por la calidad entreguela reciba información asegúrese ustedes de garantizar la calidad de esa información pues debería ser así lo que yo me pregunto es pues todavía que las instituciones deben hacer el deber hacer pero eso no está ocurriendo entonces me pregunto si no hay una alternativa particular así subversiva no mejor tener amigos que plata ya son tres vean si así vamos ahí hay tres pues que están buscando subversión ahora hay una masa de ciclistas que están presionando los parqueanos y por rutas y están así de verdad yo les digo como que las masas críticas que están dando ahora no será ahora pues en 10 años o 12 años pero yo espero que sí pero por ahora yo lo que les digo hay mucha gente mapeando yo lo que creo es que no hay conocimiento de la tecnología pero mapeando están todos o sea yo les puedo decir están todos mapeando campeando están todos pero apoyo y mi Dios de Leticia a Punta Gallina es un vector así lo volvió en Europa a ver cuánto era en Colombia en Colombia aparece Colombia es más grande yo también y lo ponen al lado de Estados Unidos casi el 50% de Estados Unidos es todo pero hay que mirar bien como es cierto perdón hay que ver las proyecciones vamos a cerrar aquí porque lamentablemente hay que terminar lo de hoy pueden seguir hablar yo creo que vos con el humor de las que vos hablas lo creaste al punto de todo el que ha trabajado con SIG yo he tenido la oportunidad de trabajar también en SIG pero no solamente en SIG sino en cualquier ámbito de la información pública en el país pero yo también creo que la solución es la la solución los cuatro ya si hay si hay comunidades enormes en el mundo que trabajan en software libre y que está el QGIS que está bueno todo este otro software que hay porque en ese primer en esa primera posición en esa clasificación del sistema no puede existir otra de las redes alternativas subversivas pero no es que eso es el network los soportables están activos en el mundo yo creo que pues cuando yo cuando yo veo la invitación a un espacio que se llama lo único que quiero es porque está muy fuera del ámbito de lo católico apostólico romano y por lo tanto es una invitación pues a precisamente a lo otro yo creo que es necesario que nos pongan a ser pues y al menos ahora muy claro yo quería encontrar amiguitos aquí entonces iniciemos por eso iniciemos por eso una cosa simple que como los sistemas no lo sé tal vez o sea el Firefox cuando usted va trabajando gratis un montón de ñoñitos haciendo eso pues uno porque no puede hacerlo pues yo lo que creo es que la invitación que hace la provincia es precisamente eso pues atrevámonos y obviamente no vamos a equivocar pues es mejor equivocarse en la exactitud de entonces de esos asuntos que no tenerla buena entonces yo creería que el gran aporte de esta es una invitación a la subversión y empezar a cruzar diferentes usuarios empezamos empezamos a cruzarnos que algo va a salir campeando está todo el mundo bueno otro aplauso como siempre entonces invitarlos pues si a alguien le llegó el tarrito y las calcas están por acá si quieren e invitarlos después de semana santa nos vamos a rezar ya que lo visto es lo católico y apostólico el día martes 7 si o que martes 7 viene Jorge Zuluaga que es profesor de la Antioquia no lo voy a decir de astronomía con el universo de Pi y después viene Nicolás Pinel con un tema que es astrobiología están invitados después de semana santa entonces que seguimos este año muchas gracias a todos disfruten de la noche pueden conversar los llevamos con el bar muchas gracias muchas gracias un aplauso gracias